Más de 3.500 participantes integraron la comitiva de San Isidro Labrador en el Día Grande de la Hermandad. Un multitudinario desfile de carrozas recorría las calles de Talavera abarrotadas de gente hasta llegar a las inmediaciones de la Ermita de San Isidro, donde se celebró la tradicional Misa de Campaña. ¡Viva San Isidro! La selección de San Isidro la conozco desde el año 1942. Nosotros la acogimos, la junta que está ahora mismo, la acogimos en el 91. Y a partir de ese momento, oye, pues nosotros pensamos a mover un poquito ese tía, pero se dio otra alegría como cuando yo me marché otra vez. Y ahora, mira, pues ahora tenemos aquí caballos, tenemos 300 en el desfile, tenemos 28 o 30 calesas, tenemos representando el campo, tenemos 14, más luego plataformas y carrozas para los niños vestidos de Talavera, me parece que hay 14 o 15, o sea que un grupo, un montón de personal en el desfile, que es lo que se merece Talavera y su comarca. Esta es Paula, la pequeña, es la hermana más pequeña de la hermandad de San Isidro. Esto es una tradición de nuestros padres, la niña es la tercera generación. Y bueno, vamos todos, de mi casa, todos. Yo la hermandad llevo desde que tenía unos 21 y tengo 77, 78. Así que ya llevo unos pocos años, pues esto es la hermandad. Pues esto para mí es una eminencia porque hemos vivido en el camino toda la vida y lo hemos estado haciendo pues toda la vida. Y ya hemos 23 años haciendo esta operación. Es un día muy grande para nosotros, hace 25 años o más que estamos en la hermandad de San Isidro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!